hola qué tal estáis bienvenidos a nuestro canal en el día de hoy vamos a empezar un curso de iniciación al stop motion en este primer vídeo vamos a ver dos cosas 1 que es el stop motion y 2 que necesitaremos para hacer este curso y crear vídeos de stop motion bueno pues lo primero el stop motion es una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una sucesión de fotografías estos vídeos que estáis viendo de fondo son vídeos de stop motion creados por mí pero vamos a explicarlo de una manera práctica y más sencilla para que se entienda mejor si yo tengo este cochecito lo pongo aquí le hago una foto lo muevo le hago otra foto lo muevo otra foto así sucesivamente luego juntamos todas estas fotos en un vídeo ahora parece que el coche se mueve solo a qué sencillo eso sí debéis saber que es una técnica que requiere mucho tiempo trabajo y paciencia ahora que ya sabemos que es el stop motion vamos a ver qué necesitaremos para hacer este curso y empezar a crear vídeos lo primero que necesitaremos es una cámara para hacer las fotos aquí usaremos la cámara de un móvil también nos hará falta un programa software o app con el que juntar las fotos y crear el vídeo aquí vamos a usar la app stop motion hay dos versiones la normal que es gratuita y la pro que es de pago pero aquí nos servirá con la gratuita no hace falta que pagáis por la versión pro por otra parte nos hará falta un trípode con el que sujetar el teléfono estos mini trípodes que veis aquí son muy baratos los venden en sitios web como aliexpress se va y van good también en los bazares que hay en nuestras ciudades son muy baratos y nos servirán aunque si no lo podéis conseguir también podemos hacer uno con piezas de lego en otro vídeo os enseñaré cómo necesitaremos una mesa estable donde hacer el vídeo es muy importante que no se mueva para que el vídeo salga bien el stop motion hay que hacerlo con luz artificial por lo que necesitaremos al menos un punto de luz tendremos que tener bajada las persianas de casa para que no entre luz de la calle yo utilizo estas lámparas de escritorio y funcionan fenomenal y por último como elemento imprescindible necesitaremos un objeto al que darle movimiento nos sirve un cochecito figuras de lego playmobil una bola de plastilina casi cualquier objeto nos puede servir bueno pues aquí termina nuestro primer vídeo de este curso de stop motion si te ha gustado dale al like y suscríbete para seguir el curso hasta pronto amigos